Hoy, en Palabra de Germano, aprenderemos las costumbres de un pueblo único y celoso de sus tradiciones. Acudimos al culto para escuchar el sermón de Johann, pastor alemán. ¡Germana! Yo comprendo que hay gente que no puede devolver la deuda, pero la deuda hay que devolverla. ¡Hay que devolverla! ¡Hay que devolverla! ¡Hay que devolverla! Yo también viví en el pecado, pedí prestado y tardé mucho tiempo en devolverlo, pero luego la troika me hizo entender, me hizo tener fe y lo devolví. ¡Germano! Estaba ya dispuesto a la televisión, ya salió ministro griego diciendo, hermanos, perdonadnos nuestras deudas. Yo he mirado en el fondo de mi corazón, he dejado a la troika hablar y he dicho, ¡no! ¡No puede ser, Maharias! ¡No puede ser, Maharias! ¡No puede ser, Maharias! ¡No puede ser, Maharias! Porque si ahora le perdono la deuda a los griegos, luego vendrán más, y luego querrán los españoles, y querrán los italianos, y no puede ser, no podemos, decimos no. ¡Por eso decimos no! ¡No! ¡Por eso decimos no! ¡No! 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 ¡Aleluya, Germano! ¡Aleluya, Germano! ¡Aleluya, Germano! ¡Aleluya, Germano! ¡Aleluya, Germano! ¡Aleluya, Germano! Pero para nosotros es lo normal. ¡Aquí hay un español que viene a pedir dinero! ¡Un hombre, el español! ¡Hay que hacer el español! ¡Portos deos! ¡Esto es lo más bonito de ver que hay! Se pasan muchos nervios porque no se sabe si el país va a devolver la deuda o no, ¿verdad? ¡Hay que nervios! ¡Sí! ¡Cuáles! ¡Vamos! ¡A ver si suerte! ¡Va a devolver la deuda! ¡Vale! ¡Vale! Los germanos, una etnia singular, un pueblo arraigado a sus ancestros, a sus costumbres, a sus dineros. Inalterables al paso de los años, un pueblo único, milenario, que perdura a través de la historia. No se pierdan... Palabra de Germano.